Muy buenas tardes aquí, un gusto como siempre estar aquí contigo y con tu auditorio. Gracias y también al colega, al maestro Manuel Hernández Borbolla, reportero en México de Actualidad RT, hombre comprometido con la verdad, también con sus esfuerzos digitales independientes. Manuel, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Vicente? Eduardo, ¿cómo están? Un saludo para todos y para la audiencia de Cicensura. Pregunto porque es el primer aspirante que se registra. ¿A qué aplica eso de que, decía mi nana que en paz descanse, del dicho al hecho hay un gran trecho? ¿Cómo ves este registro? ¿Cómo ves lo dicho por Mario Delgado? ¿Cómo ves lo que dice Marcelo Ebrard, el primer aspirante en registrarse al proceso? ¿Cómo ves el caso de una séptima, bueno, la que quiere ser la séptima corcholata, Jade Kodpolemsky, que sorprende ayer al anunciar sus intenciones? ¿Cómo ves el arranque de este proceso interno, querido Eduardo Zabugal? ¿Qué tal? Pues mira, la verdad, yo tenía pensado decir algo respecto a esta sucesión inédita, pero ahora que justamente estaba escuchando a Marcelo Ebrard, me vinieron muchas cosas a la cabeza. Las voy a decir a bote pronto, así recién acabo de escuchar a Ebrard y tengo algunas ideas un poco contradictorias respecto a lo que iba a decir antes. Pero bueno, mira, voy a tratar de ordenar mis ideas. Originalmente yo creo que sí, que en efecto estaremos delante de un proceso que nunca ha existido en nuestro país. Hace poco escribí un texto que se llama La noche de los paraguas. Así bauticé yo esa noche del 5 de junio, en el que López Obrador cenó ahí en el edificio Porrúa, en el restaurante El Mayor, con la y los presidenciables, ¿no? Vamos a llamarles así. Y en efecto yo creo que ahí podemos ubicar el grado cero de la democracia civilizada. Por primera vez tenemos la oportunidad, y esto gracias al liderazgo de López Obrador, de transitar de una democracia bárbara, que está compuesta del dedazo, del tapadismo, de la imposición de él, señor presidente, ¿no? La figura presidencial que era todopoderosa y que indicaba quién era el sucesor casi como si fuera un ungido o una bendición de un solo hombre. Transitar de eso a una verdadera democracia donde se vaya a un proceso que no tenga que ver con la erosión, con el desgaste, con el golpeteo, con la guerra sucia y que realmente sea el pueblo, como dice Andrés Manuel, el soberano, el que decida quién debe de encabezar la defensa de este proyecto, de la cuarta transformación. En este texto que escribí mencionaba yo dos referencias literarias, ¿no? La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán y el señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Justamente contra eso es que está encaminando López Obrador esta nueva sucesión presidencial, ¿no? Es decir, López Obrador podría interferir en el proceso, pero renuncia a eso. Muy sabiamente saca las manos del proceso, da como una última lección moral esa noche del 5 de junio, diciéndoles vayan en equipo, no se madruguen, que es la palabra que aparece en la novela de Martín Luis Guzmán, que dice Martín Luis Guzmán en la sombra del caudillo que el único verbo posible de conjugar en la política mexicana es el verbo madrugar, ¿no? Y entonces justamente yo en ese texto digo que finalmente estaremos en una contienda inédita que nunca se ha visto, donde tendremos la oportunidad, los que militamos al menos con la 4T, de tener no un hombre o una mujer, sino un equipo. Un equipo que también va a tener importancia el lugar en el que queden en las encuestas, van a tener diferentes posibilidades de estar en el legislativo o en una secretaría o en el mismo ejecutivo, ¿no? Pero ahora escuchando a Marcelo Ebrard me entran algunas dudas. Es decir, encontré dos contradicciones ahora en Ebrard. Se habla de no denostar, de no madrugar, y acaba de decir él que fue el primero en renunciar, el primero en registrarse y el primero en las encuestas. Eso me parece un desacierto, lo noto muy envalentonado. Me pareció un desacierto que diga eso justamente en este día. Está violando de alguna manera justamente esos acuerdos al decir que él es el primero en las encuestas. ¿Qué encuestas? Para empezar, todavía no se hacen las encuestas. Entonces me parece un poco regresar a esta lógica del madruguete. Me parece un desacierto de Ebrard, ese envalentonamiento. Y por otro lado, lo de decir que va a ser algo con humildad, escuchar en estas como asambleas, escuchar lo que dice el pueblo con humildad, no me parece nada humilde la verdad la postura que está tomando al decir que él va a ser, ¿no? Porque si te fijas que en la redacción de lo que leyó dice la o el coordinador de la defensa de la 4T y él dice en este caso será coordinador, ¿no? Es un poco contradictorio, me parece, la actitud de Marcelo Ebrard. Necesitará que alguien lo asesore porque si es un desliz, bueno, se puede corregir rápidamente. Pero si realmente está pensando en esa lógica antigua del madruguete y del tapadismo, me parece que está violando lo que se acordó y lo que se propuso entre todas y todos ese 5 de junio, la noche de los paraguas. Manu.